Cadena 30, la televisión más abierta. Bueno, y con solo cuatro partidos por jugar, Querétaro necesita empezar a sumar victorias para poder aspirar a un puesto en la liguilla. La necesidad es aún mayor para los dos juegos en casa. El técnico de los Gallos, Ignacio Ambriz, está consciente de la situación del equipo, por lo que no se puede permitir un mal resultado. Mañana, ¿saben con quién van? Con el América. Ya van varios partidos que no ganamos y sí, estoy contigo. Yo creo que es nuestro último chance que tenemos matemáticamente de podernos meter a luchar por una liguilla. Me creo con la capacidad suficiente de que este equipo, en estos cuatro partidos, podemos mejorar lo que tengamos que mejorar para poder lograr una calificación. Si después no se logra y si tú me dices que es un fracaso, sería un fracaso primero porque no pude lograr que este equipo calificara. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.